¡Ven, capitete! ¡Ven, chano, de chiche! ¡Tama, gocha, se y eso! ¡Obe, amen! ¡Aparejo, go, mayri! ¡Tos siempre, guagisimo! ¡Erio, goche, gocida! ¡Obe, amen! ¡Obe, amen! ¡Obe, amen! ¡Obe, amen! ¡Y eso va con angela! ¡Obe, amen! ¡Obe, amen! ¡Erio, goche, van a ser y ver! ¡Vie, si erita, que seque! ¡Vive, obvia, obmosa! ¡Obe, amen! ¡Aparejo, go, mayri! ¡Vive, 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 amen! 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!